Música Benfica acaba de extender su reinado ante el protagonista histórico del torneo En la siguiente temporada, la marcha de Bela Gutmann le pasa factura al equipo luso que tiene ante sus ojos el nacimiento de un nuevo modo de juego que se instala para siempre en el fútbol Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video Como único candidato, si se podía dar, no era otro, como de costumbre, que el vigente campeón europeo Benfica era por entonces dueño del fútbol europeo, subcampeón del mundo con el poderoso equipo que lo llevó a ser campeón meses atrás, pero sin el húngaro Gutmann dirigiéndolo Repasamos, una vez más, el torneo desde la fase de los 8 mejores no sin antes mencionar la caída sorpresiva de un coloso como es el Real Madrid superado por Anderlecht en 16 de final El equipo belga obtuvo su primera victoria en el torneo venciendo 1-0 el partido de vuelta en Bruselas Santiago Bernabéu, tras la eliminación, declaró que era momento de rejuvenecer y reorganizar el equipo Ahora sí, los cuartos de final nos brindaron los siguientes encuentros sobre el césped europeo El turco y debutante Galatasaray enfrenta al Milan Anderlecht sigue abriéndose paso Su rival en esta instancia es Dandy, también debutante Stav de Reims se jugará la supervivencia ante Feyenoord Benfica va por el tricampeonato Tiene enfrente a Dukla Praga Entre Galatasaray y Milan fue el partido en el que más diferencia hubo En territorio turco, los locales tomaron la delantera a los 4 minutos por gol de Cuecken Pero cayeron 3 a 1 En Italia, el doblete de Pivatelli junto al hat-trick del brasileño Artafini Compusieron el 5 a 0 con el que Rossoneri avanzó en las semifinales La sorpresa aconteció en el choque de Ida que tuvo lugar en Reims Pues allí, el tanto notado por Kreischer Matt al minuto 27 se tradujo en victoria de Feyenoord En el equipo, al minuto 40, abrió marcador Kruiver en favor de los locales El marroquí Akesbi empató el partido al minuto 85 Aquel que ilusionó con el gol de visitante al equipo de Copa, pero fue en vano El 1 a 1 en la vuelta clasificó al equipo neerlandés que eliminaba a un club que pintaba para al menos semifinalista En Lisboa, Coluna convirtió por duplicado para darle la victoria a las águias por 2 a 1 Definiendo el partido cuando quedaban 5 minutos de juego En Praga, no hubo goles y Benfica seguía en defensa del título El glorioso está en semifinales En el primer minuto de juego, Ilsean convirtió en favor de los escoceses en Bruselas Al minuto 18, otro gol suyo extendió la ventaja sobre Anderlecht Lippens descontó cuando corría el minuto 36 Aunque Kowsing recuperó la diferencia en el arranque del segundo tiempo Ventaja, Campeo Smith al minuto 71 En Escocia, fue nuevo triunfo del sorprendente Dundee Los goles de Kowsing y Smith bastaron para neutralizar la amenaza que impuso Stockman Inaugurando el marcador al 28 El debutante Dundee sigue sorprendiendo, está entre los 4 mejores Con algunas sorpresas, llegaron las semifinales Solo queda un paso antes de la gran final por el dominio de Europa, por la orejona Milan combatirá contra la revelación, Dundee Feyenoord quiere meterse en la historia, enfrenta al actual campeón, Benfica En Rotterdam, Benfica tuvo que contener las arremetidas locales Los neerlandeses se mostraron más incisivos en su casa, pero no pudieron quebrar en cero Todo se definiría en Lisboa, ahí Benfica vistió de blanco y Eusebio abrió el marcador al minuto 20 El cabezazo de José Augusto al minuto 43 significó el 2 a 0 Santana, al minuto 62, remató de buena forma para extender a 3 la diferencia de tantos entre lusos y neerlandeses Baumister descontó el minuto 80 con un buen disparo a la portería de Costa Pereira Lisboa sigue de fiesta, Benfica es nuevamente finalista de la Copa de Campeones de Europa El sueño del tricampeonato cada vez adquiere más solidez La otra llave tuvo menos emoción que la recién repasada Puesto que los italianos, con goles de Sani, Mora y Barisson, golearon 5-1 a Dundee Que había logrado el parcial empate gracias a Alan Kausen En Dundee, los dirigidos por Rocco apostaron a defender la ventaja obtenida en Milán Gilsen anotó el único gol del encuentro al minuto 81 Cuatro minutos después, vería el cardo rojo Los escoceses se despedían con una victoria mínima en su casa ante Milán Que llegaba así a la final de Wembley, con el objetivo de destronar el equipo de Eusebio Con este recorrido a sus espaldas llegaban los flamantes finalistas de la edición número 8 de la Copa de Campeones de Europa El equipo italiano tenía en su plantel al multifuncional peruano Víctor el Conejo Benítez Al defensor Cesare Maldini Al mediocampista Giovanni Trapattoni Y en la helandera, un joven Gianni Ferreira Y el brasileño José Altafini Todos ellos bajo las órdenes de Nereo Rocco Quien introdujo el catenaccio al fútbol En frente suyo estaba Benfica El equipo luso se encontraba bajo órdenes del chileno Fernando Riera El equipo era prácticamente el mismo de la temporada pasada De los cuales destacaba Mario Coluna, Eusebio, José Augusto y José Torres Todos ellos en posiciones ofensivas La final se jugó el 22 de mayo de 1963 En el estadio Wembley de Londres, Inglaterra Con asistencia de 45.700 personas Con Mila jugando la defensiva Y un Benfica dominante Llegó el primer gol de la final Lo marcó Eusebio Al minuto 19 Y el campeón extendía su dominio Pero los de Lomardía No darían brazo a torcer Adelantaron posiciones en el campo Y cambiaron de roles con los portugueses La recompensa para los italianos Llegó al minuto 58 Cuando el derechazo de Altafini Dirigió el balón a la red Un pase del Bambino de Oro Dejó a Altafini mano a mano Con Costa Pereira en frente El primer remate Fue contenido a medias Pero en el rebote El brasileño concretó la alegría del Milan Al minuto 66 El restante tiempo fue para las Aquias Que se volcaron al arco de Ketsi En busca de la igualdad Pero no lo consiguieron Europa Tiene un nuevo monarca continental Es de Italia Viste de rojo y negro Se llama Milan Y parece haberle hallado gustito el trono ¡Gracias! 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 El goleador del torneo Fue el brasileño José Altafini Autor de 14 tantos para el nuevo campeón Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte al canal Para ver mis próximos videos sobre fútbol Si ya lo estás Activá la campanita de notificaciones Para estar advertido cada vez que suba un nuevo video A continuación Te dejo un par que te pueden llegar a gustar Sin nada más que decir Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!